Dale otro aplauso a nuestro Dios, porque Él está en este lugar, Él es el invitado principal, porque dice la palabra que sin Él no somos nada. Mi razón de vivir, Jesús, has cautivado mi corazón, Tú que eres mi razón, mi razón de vivir. No ves que brilla el sol, en tu mirar estoy yo, cúbreme con tu bendición, cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame. Con tus sueños, consórmeme, cuando no eres. Tú, eres mi fuerza, esperanza de mi alma, mi razón de vivir. Jesús, has cautivado mi corazón, Tú eres mi razón, mi razón de vivir. Por eso te alamos, Señor, te bendigo esta canción, porque sé que tu amor nunca me dejará. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tus huevos, consórmeme con tu nombre. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tu amor. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tu amor. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tu amor. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tu amor. Cúbreme con tus alas, Dios me va a dejar, abrázame con tu amor.